España, también denominado Reino de España, es un país soberano transcontinental, miembro de la Unión Europea, constituido en estado social y democrático de derecho y cuya forma de gobierno es la monarquía parlamentaria. Su territorio, con capital en Madrid, está organizado en 17 comunidades autónomas, formadas a su vez por 50 provincias y dos ciudades autónomas. Y España es hogar de nuestra siguiente criatura. Un domingo de septiembre de 1989, dos parejas de amigos, los matrimonios, Añaños y Pujals, decidieron pasar el día en el campo, en un lugar conocido popularmente como el Bosque Encantado de Girona, el cual se encuentra a 11 kilómetros de la capital catalana. De repente, como hipnotizado por la música de los campistas, apareció un pequeño ser de entre los matorrales, una especie de gnomo de 12 centímetros de altura, de grandes ojos rojos, suave piel de color amarillo azulado, brazos cortos, orejas similares a las de los conejos y un abultado apéndice en la frente, con forma de gorro parecido al de los populares pitufos. El diminuto animal se subió al aparato de radio de los campistas y comenzó a emitir potentes alaridos. Uno de los testigos escuchó los sonidos y pudo ver al extraño ser que le miraba con ojos penetrantes. Al verse sorprendido, este ser intentó huir velozmente y en zig-zag hacia unos matorrales cercanos, pero según los testigos, resultó relativamente fácil atrapar a la criatura por medio de una manta. Emitió unos sonidos que sus captores compararon según sus palabras, con una risa similar a la de un anciano. Acto seguido, lo encerraron en una jaula de pájaros durante cuatro días hasta que murió, debido a su negativa a ingerir alimento alguno. Los restos fueron guardados en un frasco de café al que se le añadió formol, lo que hizo que su color se fuera transformando en amarillo verdoso con el paso de los días. Al poco tiempo los descubridores de tan formidable especimen lo vendieron a Ángel Gordon, un parapsicólogo catalán que desde entonces lo conserva en su domicilio. En otras versiones se dice que Gordon se hizo con el gnomo aún vivo a tan solo 24 horas después de su captura y se decía que el ser era de color azulado, con algunas manchas en el cuello y cara y con un hocico similar al de un roedor. Sus ojos rojos sobresalían de una zona oscura que hacía recordar a un antifaz y su peculiar morfología parecía indicar que era alguna especie de anfibio debido a su ausencia casi total de pelo y a la presencia de unas membranas que unían sus dedos. Gordon encargaría a un fotógrafo que realizará una serie de fotografías al animal, algunas de ellas llegaron al patólogo norteamericano y experto en mutilaciones de ganado John Altshuler, que descartó que se tratara de un feto animal, y al doctor Luis Linares de Mula, según este médico y biólogo solo se trataba de un ser deforme, claramente anómalo o bien una especie primitiva desconocida que pudiera haber llegado con vida hasta nuestros días. Estas declaraciones las hizo en el programa de televisión En los límites de la realidad, serie dirigida y presentada por el conocido periodista Andrés Averasturi. Gordon, con las fotos bajo el brazo, quiso vender la exclusiva a la desaparecida revista Karma 7, su director. Pedro Palau las hizo examinar por los biólogos del Zoológico de Barcelona, que concluyeron que se trataba del feto de un animal, probablemente un ternero, de no más de tres meses de gestación. Además añadieron que dicho ser nunca pudo caminar, pues sus extremidades no estaban lo suficientemente desarrolladas para tal fin, es decir, que el encuentro con el enano bailarín encima de la radiocasetera empezaba a tambalearse. Realmente, todo lo que rodea a este caso es bastante extraño, puesto que los testigos y captores del ser nunca pudieron ser localizados y tampoco está identificado con claridad el lugar en el que se produjo el encuentro. Por otra parte, el propio Gordon tuvo una actitud muy poco científica ante el fantástico hallazgo, algo inusual en un investigador como él. Al parecer, no se realizó ninguna autopsia al animal, ni se realizó algún análisis a los tejidos. Tampoco se dieron a conocer detalles más precisos sobre su constitución o morfología, que hubieran podido ayudar a catalogar al gnomo o al menos a disipar algunas dudas. En su lugar, el dueño de la mítica criatura se paseaba por los estudios de televisión, contradiciendo su versión de los acontecimientos en más de una ocasión. Por si fuera poco, el investigador Francisco Contreras Gil descubre por casualidad que los dos supuestos matrimonios que encontraron al animal nunca existieron. Contreras cuenta que quien dio con el feto fue Manuel Tello, un vecino de Girona, que le relata cómo un amigo suyo encontró al cuerpo en cuestión y ha muerto. Tello le hizo unas fotos, lo metió en un bote y se lo llevó a casa. Al poco tiempo, se enteró de que Gordon buscaba al animal y supuestamente se lo vendió. Es posible que incluso Gordon nunca haya llegado a poseer el valioso objeto. Ya sea que se tratara de un animal no descubierto por la ciencia o de un simple fraude, la historia de esta peculiar criatura sigue siendo fascinante hasta nuestros días. Y recuerden que el misterio nos aguarda al anochecer. Al anochecer. Al anochecer. ¡Ah! . . . . . . . Gracias por ver el video.